Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a En la Recámara, con el Guatón Encina. ¿Cómo estamos, amigas y amigos? No es la noche, en punto como todos los días sábados. Desde acá, En la Recámara, con el Guatón Encina, su programa, un programa para conversar, un programa sin pauta, un programa distendido, donde el invitado conversa lo que él quiere, y aquí, el que conversa, lo escucha. Gracias a Hyatt Centric, en pleno corazón de las Condes, que ya lleva un año abriéndonos las puertas. Así que, si quiere venir con la familia, reunión ejecutiva, almuerzo, Hotel Hyatt Centric. Van Trust Capital, gestora de inversiones, administradora de fondos, AGF, factoring. Si ustedes quieren seguridad, si quieren profesionalismo, contáctense con Van Trust Capital, que ahora el verano, en Cachagua, en Marbella, Polo, Golf, Tenis, los mejores eventos, Van Trust Capital. Un gran saludo a Siena. Telas chilenas, linos, algodón, hechas por manos chilenas, hace más de 40 años. Aquí, exactamente en Alonso de Córdoba, con las nieves. Siena, lo mejor en decoración y diseño. Alimentos del Pedregal. A venir al rodeo, al lado del McDonald's, en pleno la dehesa, tiene un supermercado de congelados. Ostiones, camarones, langostas, filetes, alimentos del Pedregal. Van a entrar y van a decir, guau, de aquí yo no me muevo. Ruby Tuesday. ¿Quién no se come un rip del Ruby Tuesday? Ir con la familia, el fin de semana, en la semana. Estamos en el Aeropuerto Internacional, Nacional, en La Reina, en San Carlos de Apoquinto. Ruby Tuesday, un restaurante a nivel internacional. Viña Viumanente, en pleno corazón de Colchagua. Los mejores vinos, restaurante Rayuela. Si quiere saber cómo se hace el proceso del vino, Viña Viumanente. Y Lanti Home. Esencias para las sábanas, para la casa. Cuando usted llega a la casa, dice, qué rico el aroma que hay. Y Lanti Home nos acompaña. Tenemos un invitado internacional. No es cantante, no es actor, pero sí está entre los top 3 de los arquitectos de Chile. Está haciendo grandes cambios en la parte urbana de nuestro país y también internacionalmente. Tan simple como el director de BL Arquitectos, don Pablo Larraíz. ¡Marcha! Gracias, gracias Raúl Ernesto por la invitación. Te quiero sí partir aclarando que yo no soy del top 3. No hay un ranking en Chile de arquitectos. Yo creo que en Chile hay muy buena arquitectura y todos hacemos lo mejor que podemos para apoyar el desarrollo de nuestras ciudades. Desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo del urbanismo, de la arquitectura interior. Hoy día estamos en el Hyatt Center que tiene una decoración extraordinaria. Así que estamos rodeados de buena arquitectura interior. Pero Pablo, cuando uno le pregunta a los arquitectos... Tú fuiste presidenta de la OAS, Asociación de Arquitectos de Chile, muchos años. Tú hablas de un arquitecto y le decís Pablo Larraín. Sí, es alguien que ha cambiado y que ha hecho cosas entretenidas, ha hecho cosas bonitas. Pero yo quiero el Pablo Larraín que sale de la Universidad de Chile de arquitectura. Creo que él era el colegio. ¿Tú ya querías estudiar arquitectura? Mira, cuando yo salí del colegio y la verdad que no habían tantas opciones como hoy. De alguna manera las familias y el ambiente te llevaban hacia caminos más limitados. Yo estaba siempre, pensé, estaba entre arquitectura, entre la carrera de mi papá y mi abuelo, que era derecho, y la ingeniería comercial porque siempre sentí que podía armar cosas. Y ahí me di cuenta en algún minuto, en cuarto medio, que la forma de armar esas cosas era en el campo de la arquitectura, en el desarrollo de proyectos. En la arquitectura hay que entender que, claro, tiene un componente de diseño, pero un componente muy importante que tiene que ver con la forma en que tú desarrollas tu carrera y logras convocar a gente que después te va a solicitar hacer proyectos. Tú eras bueno para el dibujo en el colegio, ¿no? Sí, además mi familia, mi mamá fue la mejor ilustradora gráfica publicitaria que ha habido en Chile, así que lo tenemos muy en la sangre, pero te diría que tampoco destacado. Pero eras de los que hacía ahí la caricatura del profesor o del compañero curso. Hacía así, dibujaba mucho. ¿Claricatura divertida, riéndote un poquito? No, me interesaba más. No, no fui irónico. Probablemente algo habré hecho. No había mujeres ahí, meras peluchas, no. No, no, no. Ah, ya. Me interesaban los objetos. Me interesaban los aviones, me interesaban los autos. Dibujaba elementos, dibujaba objetos. Y que tiene mucho que ver también, de nuevo, con el diseño, digamos. En general, el diseño, particularmente de los aviones, es funcional. Sigue la función, la forma. Entonces, eso me interesaba. Yo creo que también eso fue definiendo un poco como las decisiones que fui tomando posteriormente. ¿Y en los cinco años de arquitectura, cuatro años, no sé cuántos son de la carrera? Seis. Seis en la China. Los seis años de arquitectura. ¿Ya el primer año tú dijiste, esto es lo mío? Sí. ¿O tuviste las dudas normales de un cabrillo de ocho años? Es que, a ver, en esos tiempos, y es difícil probablemente para entender, para nuestros oyentes más jóvenes. Pero, en Chile, particularmente, en ese minuto, uno no tenía tiempo. No habían recursos. Por eso, la situación económica en general de las familias era apretada. Por tanto, tú tenías que hacer tu carrera lo más eficientemente posible. Tenías que estudiar. Y, a ver, y normalmente pagabas, ¿no es cierto?, un crédito universitario, después... Hasta el día de hoy. Y salías, claro. Mis hijos también me los sacan en cara, así que nos contamos todo. Está bien, pero bueno, yo creo que todo nos pasó. Y yo creo que eso ayudó a construir el hambre que tuvo esa generación por desarrollarse profesionalmente. En el caso mío, no me arrepentí el primer día, ni el segundo día, ni el último día cuando me recibí. Por el contrario, me puse a trabajar antes de terminar, porque también había que, de nuevo, aportar en el tema e ir saliendo de estas deudas y qué sé yo. Así que, nunca me arrepentí. Y no es necesariamente por un factor económico puntual de esa etapa de la historia de Chile, sino que porque la carrera me encantó desde el principio. El diseñar es un proceso mucho más complejo de lo que uno piensa. No es... La gente te dice, hazme un mono. No es cierto, entrega un mono, hazme un mono a tu casa. Y no es eso. El proceso de diseñar, por ejemplo, una casa, combina aspectos, digamos, de entendimiento de un psicólogo, de un sociólogo, de un economista. Tienes que entender el lugar donde se va a ubicar. Tienes que entender, obviamente, no solamente cómo funciona esa familia, que sería probablemente la tarea de un sociólogo, un psicólogo, sino que, ¿qué esperan ellos? Tienes que tratar de adivinar lo que ellos quieren, que muchas veces no lo saben. Y tú tienes que orientar esos procesos para que al final, para tener el éxito, digamos. Y yo, y una de las cosas que te puedo contar, es que cuando yo, antes de salir de la universidad, empecé a diseñar casas. Y esa fue una escuela maravillosa, porque me tocó hacer cientos de casas para familia. Yo tenía 24 años, 25 años. Yo era muy joven y ya hacía casas. Hice como 300 casas. Y la verdad es que hacía casas sin saber cómo se vivía en una casa. Porque yo vivía con mis papás en un departamento, y la dueña de casa me decía, bueno, pero quiero hacer un lavadero. Yo no lavo la ropa. Entonces, al final, es súper interesante. Perdón, ¿y eso no te lo enseñan en la universidad? No, ¿y quién te va a enseñar? ¿Dónde va el lavadero? No, sí, obviamente. Pero en la práctica no lo hay vio. No, pero lo vayas aprendiendo, digamos. Y a la quinta casa ya sabía. Y tú decías, no, sí, perfecto. Tú entras en la reunión y decías, ¿quién es un lavadero? ¿Cómo te gusta lavar en el segundo piso abajo? En fin, entonces. Bueno, pero esto que puede parecer cómico en el tema de un lavadero, no lo es tanto cuando tienes que hablar sobre cómo funciona la familia. Hay gente que, hay familias que te dicen que necesitan dos dormitorios principales, porque no duermen juntos, ¿no es cierto? Pero no te lo van a decir, y eso tú lo tienes que descubrir. Te van a decir que necesitan un escritorio. Y no lo habéis dicho, pero únanse, hagamos una. No, no, no. Ay, te caes sin la pega el tío. En los procesos de diseño de las casas y desarrollo y construcción, se muere la gente, se separan, ¿no es cierto? Eso tienen, bueno, es la vida, ¿no es cierto? Perdón, o no se logran, o no llegan a casarse también, puede ser. También, también. Y hay algunos que nunca se casaron y que quieren vivir juntos y arman algo y se desarma la pareja. Entonces, al final, yo creo que la arquitectura de vivienda unifamiliar, que fue mi primera etapa en la arquitectura, me ayudó a entender un montón de aspectos que hoy día se llamarían de habilidades blandas, ¿no es cierto?, y que me han servido para estructurar mi carrera profesional como arquitecto y gremial, ¿no es cierto?, como dijiste tú, en la OA y en otras cosas que estamos haciendo ahora. Y tú dijiste que hiciste 300 casas saliendo de arquitectura, en la escuela, o ya estaba en... En toda la vida, digamos, pero cuando era joven, a los 26 años, estábamos haciendo 60 casas al año. Que era mucho. Era mucho, sí. O sea, no sé si mucho o poco. Las hacíamos, teníamos una oficina grande, teníamos gente muy buena, algunos de ellos todavía nos acompañan el día de hoy. ¿Casa? ¿Playa, lago, nieve? De todo, hacíamos casa en el sur, en... No hacíamos casa en Miami como ahora, pero en ese tiempo se hacía en casa principal. Después vamos a llegar a la etapa de ahora a Estados Unidos. Mira, es que es una muy buena pregunta, Guatón, porque lo que pasó en Chile es que en ese tiempo la gente que podía se compraba un sitio en barrios que se estaban desarrollando, Los Domínicos, Los Barnechea, Santa María Banquehue, y se construía una casa. Y esa era la forma, ¿no es cierto?, de comprarte una casa cuando tenías estos recursos. Una pregunta, técnicamente, ¿no era tan caro en esa época? ¿Era caro, pero no era tan caro? O sea, una casa siempre ha sido cara, digamos, si tú lo comparas. ¿Pero compras el sitio? No, obviamente es más barato, pero la economía chilena era menor, los sueldos eran menores, el peso chileno probablemente valía menos en términos... O sea, lo que ha pasado con la vivienda, y este es un fenómeno mundial, es que la vivienda se ha encarecido tremendamente, lo que es una desgracia para la gente joven particularmente, porque para la gente que ya logró entrar al sistema, se compró un departamento, después se compró su primera casa, después se compró la tercera, y bueno, esa gente ya estaba metida, por tanto la pérdida de valor respecto al crecimiento del precio que hay ahora, no es tanto. Pero cuando tú sales, ¿no es cierto?, de la universidad y quieres comprarte un departamento, hoy día es casi imposible. Por eso hoy día, en general, lo que se está haciendo, se siguen haciendo departamentos para la venta y casas para la venta, o sea, se supone que la gente joven, y esto es tremendo, se supone que a la gente joven le va a costar mucho comprar su primera vivienda y por tanto van a quedarse durante un buen tiempo de su vida arrendando. Sí, tú estás diciendo que los hijos de nosotros, gente joven, los nietos el día de mañana, si os queréis, hay nietos, no van a tener el acceso a nosotros que cuando pudimos, a los veintitantos años, treinta años, poner un pie para una casa, un departamento. Pero hoy día, imagínate, y no quiero entrar en el tema político, pero con el tema de los retiros, las tasas de interés de los créditos botecarios se subieron exponencialmente. No solamente eso, sino que los bancos, viendo que, y esto pasa en todas partes, cuando hay mayor riesgo en la economía, y hoy día más riesgo país que hace unos años atrás, te exigen que tú financies un mayor porcentaje del pie de la casa. Entonces se suman dos factores, ¿no es cierto? Se suma que los sueldos van creciendo un poco con la inflación, pero tú para entrar a comprar una casa tienes que ponerte con un pie mayor, si antes era el 5%, el 10%, hoy día te podrán pedir el 25%, en algunos casos más. O sea, es mucho más, porque además la tasa de interés que viene después es mayor, por tanto tú podrías decir, no, es que no me alcance a comprar un departamento más chico. Bueno, bueno, eso es una decisión que afecta la vida de las personas, y que yo creo que tiene mucho impacto en la forma que se están comportando los países desarrollados respecto a la demografía, de vivir con animales en vez de niños. O sea, hoy día te digo, por ejemplo, y voy a volver al tema principal, pero hoy día estamos diseñando espacios para mascotas con más fuerza que espacios para niños. ¿Cómo se...? ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú estás armando en los proyectos inmobiliarios hoy día, de partida tú tienes que aceptar que van a entrar animales, porque la mitad de tus usuarios van a tener animales, ¿no es cierto? Y está bien, yo no digo yo, yo tengo un montón de animales, de perro, de gato, y me encantan los animales, pero yo creo que parte importante de ese fenómeno se da porque la gente hoy día no puede pensar en tener niños por una serie de razones, entre otras por el tema de la vivienda, que cada vez se nos escapa más en términos de tener una vivienda donde yo pueda acoger niños, eso ya es medio difícil. Pero nos fuimos un poco de la línea principal. Y perdona, déjame decirte además, para cerrar este tema, que la vivienda ha subido mucho, ¿ya? Y el aumento de precio de la vivienda tiene que ver con un montón de factores. Algunos son cambios normativos, por ejemplo, que cada vez evadir el pago de IVA, y no digo que haya una evasión, sino que la ley te permite a viviendas de cierto precio, de cierto precio hacia abajo, no pagar el IVA. Eso ahora se acabó. Entonces, todas las viviendas van a pagar IVA, lo que significa que inclusive las viviendas de la base, de la pirámide de productos, ¿no es cierto?, van a tener que pagar un precio mayor y van a subir. Los materiales, que tú has visto que la comida está más cara, ¿no es cierto?, los autos están más caros, los servicios están más caros, pero si tú vas, los materiales de construcción también subieron más. Y finalmente, las normativas de construcción, que son lo que ordena nuestra ciudad, son crecientemente restrictivas. Eso significa que, si, no sé, por ejemplo, en una comuna como Providencia, en algunos paroles se podían hacer edificios de 15 pisos, hoy día se pueden hacer de 3. ¿Te encarece aún más? Pero obvio, porque la gente, o sea, los dueños de los terrenos, que puede ser una familia que vive ahí, un fondo de inversión, no va a bajar el precio del terreno. Entonces, el precio del terreno tenés que dividirlo entre mucho menos unidades que antes. Entonces, es un paradigma bien potente, porque probablemente los mismos vecinos de ese barrio, que pretenden defender el barrio complejizando la entrada de nuevos residentes, hacen imposible que sus propios hijos vivan ahí. Y por eso que hoy día tú ves fenómenos como que hay un montón de gente que vivía en buenos barrios de Santiago, ¿no es cierto?, o en barrios más tradicionales, por decirlo de la manera, y que se ven obligados a acompañar a sus nietos y a sus hijos a zonas nuevas de la ciudad. ¿Como cuáles? Como, no sé, Colina, por ejemplo, Chicureo. Entonces, tú ves que... ¿Podemos llegar a Lampa y Batuco? Sí, podemos llegar a un montón de lugares más, y lo importante no es eso, lo importante es que, dado que tenemos infraestructura, particularmente infraestructura cara como el transporte, como el metro, debiéramos densificar la ciudad que tenemos, que es magnífica la ciudad. Es una ciudad que funciona, que tiene carreteras, y tiene sistemas de transporte, que se siguen construyendo, a pesar de la pandemia. Digamos, a pesar de todo este drama del COVID y todo, Chile se siguió desarrollando. Y eso es muy notable, porque no nos damos cuenta. O sea, nos dimos cuenta que hubo como un alto en nuestro camino de dos años, ¿no es cierto? Y ese alto de estos dos años, uno se da cuenta porque empieza a ver las fotos en el celular y dice, oye, pero esto pasó hace dos años y ya estaba con mascarilla. Y uno no se da cuenta de lo que pasó. Pero Chile, a pesar de todo el drama, a pesar de que vacunó a sus ciudadanos, a pesar de que los ayudó económicamente, refiero al Estado, además de eso, se siguieron desarrollando un montón de elementos que vamos a necesitar para seguir desarrollando nuestras ciudades de la mejor manera posible. Tú hablas de Santiago, pero ¿qué pasa en La Serena, qué pasa en Ovalle, qué pasa en Puerto Vara, en Osorno, con esta descongestión? ¿Esos lugares también están congestionados? Bueno, mira, lo que pasó, hay un tema que son las ciudades de tamaño intermedio, ¿no es cierto? Que no son Concepción, no son el Gran Valparaíso, no son Santiago, ni Antofagasta, sino que hay un montón de ciudades. O sea, el COVID en todo el mundo fue una gran noticia para las ciudades intermedias, que eran ciudades como Puerto Vara, como Frutillar, como quizás Coyhaique, eventualmente Punta Arena, La Serena, ¿no es cierto? Y Talca, que es una ciudad que tiene muchas universidades, que en el fondo volvieron a recibir profesionales. Normalmente lo que pasa, esto es un fenómeno mundial, normalmente lo que pasa en estas ciudades es que generan gente con talento, pero esa gente con talento se va a las ciudades principales, porque supone que ahí se desarrolla, ¿no es cierto?, mejor el talento y que tiene más oportunidades. Y tenían razón. Con la virtualización del trabajo, ¿no es cierto?, con el Zoom, con todas estas aplicaciones que nos permiten, esa gente de talento está tomando la decisión de a dónde quiere vivir con su familia. Entonces, es interesante el proceso, porque las ciudades intermedias te permiten, por menor valor, tener una mejor casa, tener un colegio más barato, tener acceso, ¿no es cierto?, a lugares y a grados que probablemente tú no vas a tener en la ciudad principal, porque estás obligado, ¿no es cierto?, tu presupuesto te va a alcanzar para vivir en un lugar restringido, los colegios son más caros, etc. Entonces, viene todo un proceso, creo yo, que es muy interesante y que va a obligar a que probablemente el próximo gobierno se preocupe... Estamos a un mes del próximo gobierno. Por eso, digamos, y donde curiosamente el ministro de Obras Públicas es un arquitecto, lo cual es una noticia para nosotros muy interesante. ¿Que no había sido nunca? No sé si nunca, pero obviamente el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio que está asociado a la ingeniería, y entonces esta visión, esta visión refrescante, digamos, de un arquitecto sobre las obras públicas creo que es interesante. Pero no me quiero distraer del tema principal, digamos, que es ¿cuál es la obligación que tiene Chile, no es cierto?, para ayudar a que... Valdivia, por ejemplo. Valdivia es un caso extraordinario, ha llegado una cantidad de gente impresionante. Claro, porque tienen centro... Pero mucha gente y hay otras ciudades... Pero eso significa que hay trabajo, entonces. Significa que hay trabajo en la ciudad o hay trabajo remoto y ya no importa dónde esté el trabajo. Lo que importa es que la gente con talento, ¿no es cierto?, y probablemente la gente con talento que tiene mejor educación probablemente va a aportar más cultura a la comunidad, significa que la vida de esa comunidad, me refiero a esa ciudad, va a ser de mejor calidad transversalmente, ¿no es cierto? Estamos en plena Avenida La Dehesa, aquí, en Alimentos del Pedregal. Vengan, acompáñenme a conocerlo. Aquí, en Alimentos del Pedregal La Dehesa, encontrarán lo mejor en locos, ostiones, centolla, esa rica jaiva y lo mejor en cortes de carne. Todo y más lo encontrarás aquí, en Alimentos del Pedregal La Dehesa. E inclusivamente, porque se habla de la inclusión, pero resulta que las normas que tenemos hoy día vigentes en el mundo de la construcción no permiten ser inclusivos, sino que siguen implementando a través de este sistema de encarecer los terrenos, porque además le echan la culpa a las inmobiliarias, las inmobiliarias compran los terrenos que están disponibles al precio que el mercado fija, no es algo que... y el precio del mercado está fijado normalmente por las condiciones normativas del lugar. Entonces, ¿cómo se va a hacer inclusión si los terrenos son cada vez más caros en los barrios que tienen la mejor infraestructura? Hay barrios centrales donde todos los chilenos, no solamente todos los santeguinos, todos los chilenos, hemos pagado por esa infraestructura. Por ejemplo, Providencia. Tiene carretera, tiene el metro, ¿no es cierto? Tiene líneas de buses que van para todos lados, pasan todas las líneas de metro importantes por Providencia. Y en general, digamos, y no quiero hablar mal de Providencia, pero hay restricciones que se siguen imponiendo para que llegue gente nueva. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Que quieren cuidar el nivel de vida de sus vecinos, que normalmente son, no sé si tercera edad, pero es el nivel de Providencia. Está perfecto, pero yo te insisto, que esa gente cada vez está más aislada. ¿Te fijas? Porque no... ¿Tú crees que están así? Sí, sus parientes no pueden vivir ahí. No, sí, está probado. No pueden vivir. ¿Cómo es? Pon departamento... Piensa que si tú te vas a los precios, un departamento en Bitacura de 70 metros cuadrados vale 150 UF por metro cuadrado. O sea, vale 11.000 UF un departamento de 70 metros cuadrados. ¿Qué? Y tienes que poner el 25% de ese departamento. Y no es que sea una restricción del banco o la inmobiliaria. Son los acuerdos globales respecto a cómo se maneja la deuda y el riesgo en el sistema de crédito hipotecario. Ahora, estoy hablando más de un país que tiene un sistema que es muy respetado y muy maduro en términos de financiamiento de la vivienda. Hay un montón de figuras, pero al final la tasa de interés que es la que define... Que en el fondo la tasa de interés es lo que refleja el riesgo, ¿no es cierto? La tasa de interés que la define el Banco Central que ya la subió y la va a volver a subir porque resulta que la inflación sigue pegando fuerte. Entonces, a eso suma el riesgo a largo plazo que se produce porque los números de Chile desmejoraron a raíz de los retiros y todo. Así que estamos en una tormenta perfecta que esperamos que se resuelva con inteligencia y con originalidad, digamos, y con buena voluntad porque tú me dices es cierto que en Providencia particularmente, y perdón que hable tanto esa comuna, hay un montón de habitantes que son personas mayores y que probablemente les va a molestar que llegue mucha gente joven o mucha más gente joven, pero también ellos tienen que entender que su propiedad va a valer más si efectivamente hay más gente joven porque se produce, ¿no es cierto?, llega gente joven nueva, se recuperan los barrios, se producen procesos muy interesantes y mejora la calidad de vida, mejora la cultura. Eso depende de liberar los terrenos para hacer edificios de cinco pisos, cuatro pisos, por ahí va la cosa. No significa liberar los terrenos, significa que hoy día en Chile siguen habiendo terrenos, ¿no es cierto?, particularmente en comuna, yo te digo, un caso bien extremo y que voy a ir a otro extremo de la ciudad, el caso de Estación Central, digamos, que hoy día en Estación Central no se puede hacer nada, en Estación Central hace cuatro años atrás existían los únicos departamentos en Santiago dentro del Círculo Américo de Espucio bajo las 1000 UF. ¿Qué significa eso? Digamos, que las personas que estaban en la Alameda salían caminando al metro, se tomaban el metro y podían ir a trabajar a cualquier parte. ¿Sabes dónde hay oferta hoy día a 1000 UF, 1200 UF porque todo subió? Solamente en la periferia de Santiago, o sea, el gallo lo obligamos a ir a Lampa, a vivir, tiene que viajar cuatro horas porque no tiene metro, porque esas comunas, ¿no es cierto?, que son periféricas y son de precio menor, no tienen buena infraestructura. ¿Qué no ordena todo este público? ¿Qué no ordena? Bueno, es una super pregunta, digamos. En Chile, desgraciadamente, no hay una planificación urbana centralizada, cada común, y en Santiago tenemos 36 comunas, si no mal recuerda, porque capaz que hay una 37, pero son 36, cada uno tiene un plano regulador que sea estructurado sobre la base de un plano, de un PRMS, que es un plano regulador metropolitano, Santiago, que tiene una montonera de años, ¿no es cierto?, y que ya no responde a las necesidades de la gente. O sea, entonces, a tu pregunta, que es muy buena, nosotros somos de las pocas ciudades en el mundo que no tenemos planificación. La planificación en los países avanzados se hace a través de un ente, que normalmente es un instituto de la urbanización, que tienen una maqueta a la ciudad, toda una maqueta. Cuando yo hago un proyecto, voy, hago la maqueta y la pongo en el terreno donde lo quiero hacer, y toda la comunidad está invitada a ver, me refiero a que es abierto, es como una maqueta aquí y hay 100 personas y hay 100 personas todos los días. Casi todas las ciudades de China tienen eso, China, Hong Kong lo tiene, un montón de ciudades europeas, entonces tú vas, ves el impacto que va a tener ese edificio sobre tu barrio y entonces te dicen, oye, hay una persona, hay un inmobiliario o un ente o lo que sea, una universidad que está planteando construir esto, ¿tiene algún comentario? te van a decir siempre que hay un problema o un comentario, el tema es cuál es el impacto que tiene y cuál es el beneficio, entonces hay formas originales, en Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas a hacer un proyecto que está tan de moda ahora a Miami, en Miami hay una norma base, una ordenanza general que dice, oye, se puede hacer un edificio a 20 pisos en ese terreno, ah, mira, después, ¿qué pasa si quiero hacer 20 pisos más? Que en Chile no se puede, te dicen, sí, lo puedes hacer, pero te voy a cobrar 10 mil dólares por cada departamento adicional, entonces, ¿qué es lo que se hace con esos 10 mil dólares? Llega este señor, hace una propuesta, se firma un contrato, tú vas y dice, no sé, hay un millón y medio de dólares y la municipalidad organiza, frente de nuevo a sus vecinos, les dice, oye, este señor está proponiendo hacer 10 pisos más, va a pagarnos un millón de dólares y con eso proponemos tres cosas, vamos a hacer una nueva plaza, vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, es la gente la que tiene la opción de decidir. En cambio, en Chile, como todos los proyectos, todos los proyectos pagan un montón de derechos municipales, digamos, se pagan un montón de cosas, pero esos recursos la gente no las ve, no ve que beneficie. Hay una ley específica ahora que salió, que es la ley de aporte urbano, que sí va a ser más visible, porque en el fondo los recursos en general tienen que estar asignados al lugar donde se emplazan estos recursos adicionales, ¿ya? Pero por eso te digo, Guatón, hay tanto que hacer como en términos de soltarnos un poco, ser un poco más generosos, seguir para adelante. ¿Tú tienes, no sé si terminaste o estás en un proyecto de un edificio único en Lima, en Perú, que son de un ambiente, todo ambiente, abajo con restaurantes, con teatro, ¿que vas enfocado al joven? A ver, nosotros en Lima estamos desarrollando proyectos, no puedo, por razones de contrato, pero no puedo decir qué proyecto específicamente es, pero en general te diría que hoy día todos los proyectos, o parte de los proyectos mejor ubicados en las ciudades son centros comerciales antiguos. ¿Antiguos? Sí, o sea, imagínate, no sé, por decirte algo en Chile, imagínate el panorámico, ¿ya? Y el panorámico es un proyecto para transformarlo, no lo estamos haciendo nosotros, pero lo que quiero decir es que hay un panorámico que está en Providencia, que está en Providencia con Laya, ¿no es cierto? Sí, claro. Y no te digo que ese proyecto, pero ese lugar y que hoy día tiene una galería comercial, que funcionaba bien, pero no era una... esos proyectos hoy día se dan proyectos uso mixto, entonces, ¿qué es lo que buscas tú hacer? Y de nuevo está la cosa normativa y la inteligencia del Estado para entender estas oportunidades. Lo que se está haciendo hoy día... ¿El Estado tiene inteligencia? O sea, no ha demostrado mucha agilidad, te diría yo que, si tengo que decirlo así, el Estado en general se rige por, yo diría, por un bien común un malentendido y muchas veces por no entendimiento de otras oportunidades. Le falta viajar un poco al Estado. Pero bueno, en el caso particular de los proyectos, lo que está pasando en el mundo es que se están reconvirtiendo antiguos proyectos comerciales en el proyecto uso mixto. ¿Qué es lo que es un proyecto uso mixto? Un proyecto que puede tener comercio en un podio, puede tener servicio, o sea, puede tener gimnasio, puede tener oficina, puede tener consultas médicas, puede tener un montón de lugares, ¿no es cierto?, que van complementando y mejorando la infraestructura y servicios de todo un barrio muy grande y sobre ese proyecto se arma eventualmente un parque urbano arriba, al cual tienen acceso los vecinos y sobre eso se arman torres, ¿ya? Y esas torres son, de nuevo, de renta residencial, ¿no es cierto?, para que la gente riende o son hoteles o son edificios de oficina, o sea, viene una reconversión de los activos en el mundo enorme y eso es, nuevamente, es volcarse hacia la ciudad y construir mayor densidad y más oportunidades para que la gente, porque el gran drama, ¿no es cierto?, y todo el mundo habla de la ciudad a los 15 minutos, que es una caminata a 15 minutos, la gente dice, oye, pero es que yo vivo acá, pero estudio allá y mi hijo funciona allá, bueno, ¿por qué no puedo vivir en un barrio que tenga todo y que tenga todo de buena calidad? ¿Por qué en Puente Alto no se puede hacer un proyecto de buena densidad, con buenos servicios, que acerque a la gente, ¿no es cierto?, y particularmente a los niños Puente Alto, a otro tipo y a otra calidad de servicio, biblioteca, lugares deportivos, ¿no es cierto?, sede universitaria, etcétera, claro, exactamente, o técnicas, técnicas universitarias, y muchas sedes técnicas, que es un tema que estamos agregando, totalmente, etcétera, etcétera, ¿por qué en los techos no podemos hacer recintos deportivos?, bueno, porque la norma no nos permite, porque nos restringen en todas partes, ¿está bien?, y esa norma no es que el alcalde se le ocurra, porque probablemente antes de ser alcalde no tenía ni idea, es porque los vecinos están siempre en contra de todo, cuando no entienden que efectualmente es un beneficio que pueden seguir viviendo en el mismo barro, donde tienen que pensar en irse a las condes y tener los mismos servicios en esa zona, bueno, yo creo que ahí hay mucho que hacer en términos de entendimiento, siempre se lee mal esto, siempre se piensa que hay una especie como de interés oculto de este mundo inmobiliario, sí, o sea, obviamente que la gente hace su negocio, pero como proceso completo, creo que nos estamos perdiendo oportunidades enormes de redestinarnos en nuestra ciudad y resignificarlo de una manera diferente. ¿Lo que se hizo en Tabancura con las viviendas sociales es algo que va a funcionar? Que tú veis que tiene un buen o un mismo Colón. En Colón, ese caso, Oatón, es extraordinariamente interesante. Es Colón con Atenas, ¿verdad? En la Rotonda Atenas, en la Rotonda Atenas, mira, Lavín cuando era alcalde propuso hacer un edificio un edificio de inclusión donde básicamente le arrendara viviendas de buen nivel a gente en situación de necesidad, digamos, ¿ya? Que es una idea que, entrepente, sí, ha estado rondándose mucho tiempo y parte importante de la, de nuevo por el tema de los precios, parte importante de la oferta de vivienda social, en algún minuto va a pasar a ser más bien de arriendo o de arriendo muy, muy subsidiado, pero de arriendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No es compra, es arriendo. Es arriendo, sí. No, no, no es compra, digamos. Entonces, lo que hizo Lavín en ese momento fue, y fue muy criticado por los vecinos del sector. Plaza Pública, que es una encuesta, digamos, que sale casi toda la semana, hizo una encuesta a nivel de los vecinos, pero hizo una encuesta a nivel de la ciudad y a nivel nacional de qué opinaba la gente de que en ese barrio hubiera un proyecto de vivienda social de renta. Obviamente, los vecinos más inmediatos votaron que no, que no les gustaba, que no les parecía, pero Chile, me refiero al conjunto de los ciudadanos que conformamos este país, el 80% de la gente votó que estaba de acuerdo en que se hiciera ese proyecto. Y eso fue súper importante porque es la primera vez que un proyecto de construcción en Chile con un objetivo particular es rechazado por el ámbito más local, pero fue aprobado por la totalidad del país. Y eso hizo que un alcalde que tenía otras aspiraciones probablemente, pero empujara ese proyecto para ir adelante y después están viendo otro proyecto ahí cerca del Parque Arau donde estaban las canchas de tenis, ¿te acuerdas tú? Y hay otro proyecto también arriba en Tavancura. O sea, la Vina ahí encontró una beta como de desarrollo. Pero la idea es gente que vive ahí, que trabaje ahí, que los hijos estén en el entorno. Claro, porque en el fondo... No, lo que pasa, en la medida que los barrios se van gentrificando, que es una... Déjame apagar el celular. Que en la medida que los barrios se van gentrificando y eso es un concepto que lo que significa es que el barrio es cada vez más caro y fuerza a la gente que vivía en ese barrio a irse porque ya no pueden pagar la renta o porque le es muy atractivo vender su casa. ¿Ya? En el caso de las condes, hay zonas donde eso no ha pasado, pero las condes sí ha subido exponencialmente sus precios. Es uno de los barrios más aspiracionales de Chile. Por tanto, la presión por entrar a las condes es muy grande y hay mucha gente ahí que no la ha cambiado, principalmente pensionados, ¿no es cierto? Gente que vivía un sueldo pero que no ha mejorado muchas de sus condiciones. Esa persona en algún minuto está media forzada a irse a otros barrios. Entonces, la pregunta es ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué el sistema empuja a la gente, ¿no es cierto? Y de nuevo, no es algo planeado, es algo que pasa, que ocurre. Entonces, cuando aparecen iniciativas como la de la BIN y esos temas, lo que tú haces es acoger a esa gente, darle un lugar, permitirle seguir viviendo y haciendo su vida en el mismo barrio, porque muchas de esas gentes tienen el trabajo mismo, ¿no es cierto? y eso genera inclusión. Totalmente. Es lógico. Y es muy, o sea, en lo que hay que hacer tú no puedes empujar a la gente. Entonces, ¿cómo, cuál es su... pero ahí tenés un caso específico de una propuesta que fue rechazada por sus vecinos más inmediato, pero fue aprobada por el país porque el país entiende que hay un problema que hay que resolver? Yo digo, uno de los cambios inmediatos para la inclusión, por Dios, que sería bueno que los colegios que estudiamos nosotros hacen, tener X porcentaje de niños por clase y salir de esta burbuja. Yo, mira, yo estuve en un colegio del San Ignacio que era... Era más inclusivo que muchos otros. Era mucho más inclusivo y la verdad que fue, es una experiencia que tiene que estar muy bien hecha para que no genere daño adicional. Exacto. O sea, yo, no digo que sí o que no, sino que en el fondo... Pero eso, eso es distinto. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos o a un país europeo, todos los niños estudian en un colegio normalmente público que es el colegio del barrio. Y van a estar todos ahí, ¿no es cierto? No es que va a estar, no sé, no es que haya un elite por allá y no sé, no, es parejo. O sea, la única condición es que vivan en el barrio. A cierto raro. Claro. Y tú me podrás decir, sí, los que viven en el barrio son todos ricos. Es que no es así, porque en Europa hay de todo, porque hay vivienda social. Por eso es que te digo que el activador de ese cambio social importante no es la educación en una primera instancia, es la posibilidad de vivir en los barrios. Es la posibilidad de... O sea, es el hecho que no tengas que, no te veas forzado con tu familia a salir de un barrio porque no pudiste pagar el arriendo que te lo habían subido diez veces porque el barrio es mucho mejor. ¿Qué pasa con tu experiencia de haber trabajado, de haber proyectado, de haber hecho arquitectura en Mole, acá en edificios muy bonitos, un edificio tuyo que me encanta, que es emblemático, donde está el restaurante Mozart en Luis Pasteur, estilo francés, me imagino. precioso. A ningún arquitecto le gusta, pero está bien. Ah, no, ah, ah, sí, has tenido... ¿Por qué no le gusta que lo copiaste? No, no, son edificios de estilo, son como... Pero está bien. Pero está bien. Sí, está bien. Es un edificio que se va a ver bien por mucho tiempo. Y uno de tus edificios más premiados es el edificio de Itacura de Mac, Microsoft. Donde está Microsoft, sí. Ese edificio en Latinoamérica. Es el otro... En Latinoamérica o en Chile es un edificio que no existe. ¿Cómo llega un edificio así a ser mundialmente reconocido? A ver, es una buena pregunta, Botón. Muchas gracias. Lo primero, el diseño de ese edificio, porque mucha gente no lo entiende, le dicen la cebrita y un montón de otras cosas. La cebrita, qué buena, total. Pero mira, es un edificio súper interesante. Primero, es un edificio que... ¿Cómo nace? ¿Quién te manda hacer ese edificio? ¿Se puede saber? No, no te voy a decir quién es el dueño, pero sí te voy a decir que es una persona ultra sofisticada y que sabe mucho arquitectura. Entonces, él me dice, oye, Paolo, me gustaría hacer un edificio en este lugar. Es decir, de ahí nace también de la persona que pide el edificio. O sea, siempre el mandante es clave. Los arquitectos trabajamos con personas, sean los usuarios finales o sean la persona que nos encarga el proyecto, muchas veces en las casas él mismo, pero en este caso no él mismo. Alguien vanguardista, totalmente. Ahora, lo que pasó ahí es que definimos varias cosas importantes. Uno, que el edificio tenía que ser icónico. Estamos en plena Avenida La Dehesa aquí, en Alimentos del Pedregal. Vengan, acompáñenme a conocerlo. Aquí, en Alimentos del Pedregal La Dehesa, encontrarán lo mejor en locos, ostiones, centolla, esa rica jaiva y lo mejor en cortes de carne. Todo y más lo encontrarás aquí, en Alimentos del Pedregal. La Dehesa. O sea, un edificio que nadie más se olvida de ese edificio. Uno pasa cerca de ese edificio y es como, tú dices, bueno, ok. Del Cebrita, genial el nombre. Claro. Pero, y también un edificio que fue bien criticado porque, bueno, siempre es crítica. Pero también fue un edificio premiado. Mira, ese edificio tiene varios drivers. Uno es el tema de la econicidad, que es importante. Lo segundo es un edificio que tiene una performance de sostenibilidad súper alta. Es el edificio más barato, Lead Gold, que se ha hecho en Chile. Tiene certificación Lead Gold, que es muy alta. Y hicimos... Para entender la estructura del edificio... Mira, la certificación es un proceso, ¿no es cierto? Una metodología que te permite establecer dónde está tu edificio en términos de eficiencia. ¿Ya? Y el sistema que se usa normalmente en Chile, hay un sistema nacional y todo, pero en general el sistema y que tiene implicancia en la inversión que pueden hacer los fondos extranjeros en tu edificio, se llama Lead. L-E-E-T. Ese sistema tiene varios peldaños, ¿no es cierto? Lead... Claro, hay Gold, hay Platinum, hay distintos niveles, ¿ya? Entonces, tú aspiras y haces una estrategia para llegar a una Z. Nosotros aspiramos a construir un edificio muy económico. Ese edificio, por ejemplo, detrás de la fachada blanca no tiene un muro cortina completo, tiene ventanas. Lo que hizo que pudiéramos hacer esta doble fachada, la doble fachada, a pesar de que tiene un material importado, nosotros diseñamos los sistemas de sujeción de las placas que son increíbles porque están y es un proyecto que si tú lo pasas a ver hoy día se ve bastante bien, a pesar de que tiene un montón de años. ¿Qué es un montón de años? ¿15 años? No, debe tener 10 años se ve todo, 9 años. Y la verdad que se ve bastante nuevo porque el mantener esas placas, que es una placa trespa, una placa europea de alguna calidad... ¿Hay que mantenerla? No, no, se lava nomás, se lava sola, lo que pasa es que en Santiago como no llueve, tú tienes que lavar los edificios. Bueno, y la otra cosa que definimos, que alguna la empujamos juntos y la empujé yo, digamos, era que ese edificio tenía que tener, no podía tener reja, le íbamos a entregar el espacio al espacio público, a los vecinos y si tú te fijas, ese edificio no tiene reja, está abierto entero. Totalmente. De hecho incorporamos hacia atrás, hay un pasaje con los vecinos que no quisieron que sacáramos la reja, pero la podríamos haber sacado, hicimos un jardín, hay una especie de plaza, ¿no es cierto? Abajo hay un Starbucks. Hicimos, claro, hicimos todo un proceso que, por eso que no es el diseño del edificio, es el concepto el que importa, el concepto que engloba diseño, pero engloba un montón de otros entendimientos que hacen que un proyecto sea aceptado o no sea aceptado por los vecinos. Este es el edificio donde estaba la típica Palas Pascuas, se abría ahí en esa esquina. Sí, había una feria ahí. Una feria de Pascua. ¿En qué momento tú sales a Estados Unidos? ¿En qué momento te empiezan a pedir trabajo y proyecto en Estados Unidos los cuales ya estás realizando? A ver, yo, o sea, es una conversación que viene haciendo el trabajo. Es al revés, es al revés. ¿En qué minuto empezamos a trabajar con americanos? ¿Pero es porque los americanos te buscaron a ti o tú buscaste a los americanos? Fue como justo en el mismo momento, digamos. Lo que nosotros hemos decidido con mi socio, con Klaus, era buscar socios afuera porque queríamos aumentar las áreas de práctica. Había habido una recesión en Chile en el año 98 o el 2008, me acuerdo bien, y nosotros decidimos después de ese tema que teníamos que aumentar la cantidad de mercados en los cuales íbamos a trabajar y queríamos duplicar o triplicar la cantidad de áreas de práctica. Áreas de práctica es, por ejemplo, yo hago aeropuertos, yo hago hospitales, yo hago casas. Nosotros hacíamos principalmente pocas, hacíamos básicamente viviendas, media altura, en extensión y master plan. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto para que sea un proceso eficiente y más rápido? Dijimos, bueno, asociémonos con una oficina americana que nos ayude a entender. Y justo en ese minuto apareció esta oportunidad de asociarnos con la firma Gensler que ya en ese minuto era la firma más grande del mundo, tenían 4.000 arquitectos. De arquitectura. Sí, hoy día son como 7.000 arquitectos y quieren ser 10.000 y lo hemos acompañado los últimos 15 años. Entonces empezamos a trabajar, nos juntamos en Chile, hicimos una especie de road show que fue como presentarles a los gringos y a nuestros clientes y a gente nueva y la verdad que ahí salieron un montón de oportunidades y los últimos 15 años hemos desarrollado con ellos como 70 proyectos. Estamos haciendo hoy día 10 proyectos. Pero desarrollar 70 proyectos y estar trabajando en Estados Unidos o... No, no, no. En Chile, en Perú, viendo algunas cosas en Colombia, hemos visto otras cosas en otros países de Latinoamérica. En el fondo los trajimos y ellos después se instalaron, se instalaron en Costa Rica. Que le abrieron las puertas a Latinoamérica. No, porque ellos ya estaban instalados en Costa Rica, pero Costa Rica es un país, ¿no es cierto? Que particularmente... No, oye, Costa Rica es un súper país pero en el fondo lo que pasa es que desde la visión de los sudamericanos Centroamérica está más lejos probablemente inclusive que Estados Unidos como socio. Entonces lo que pasó... Pero mucho inversionista norteamericano ahora está viendo Costa Rica totalmente. Costa Rica es un boom porque hay mucho... Pero es que Costa Rica han sido inteligentes en la manera en que han manejado sus temas. Son originales, de nuevo el concepto, aquí nos falta mucho originalidad, aquí son muy estirados, muy como correctos. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar y hemos hecho muchas cosas, seguimos haciendo cosas y esperamos seguir para adelante trabajando juntos. Siempre yo he dicho que nos estamos casados, somos como amantes, nos juntamos para tener fiestas entretenidas y la verdad es que fue una apuesta que nos resultó y a raíz del... Hace como cuatro años empezamos a ver algunas cosas en Estados Unidos, inicialmente con otras firmas que eran más fuertes en la zona de Miami, pero en intertanto Gensler reforzó su oficina en Miami y tiene una oficina increíble y con ello hemos estado llevando a inversionistas chilenos, a constructoras chilenas, a inmobiliarias chilenas a buscar proyectos y estamos en eso. No ha salido nada todavía porque esto requiere de tiempo pero la verdad es que hemos... y todo el trabajo de TESFIT y de entendimiento de los terrenos y el tema normativo lo hacemos en Santiago, lo hacemos acá, lo revisamos con nuestros socios americanos y si tenemos alguna duda tenemos una oficina de abogados en Estados Unidos que nos revisa hace esa... se como... alinea la norma a lo que queremos hacer y la verdad que funciona súper bien el sistema. Para hacer arquitectura en Estados Unidos especialmente en Miami donde hay mucho... no sé si es fango la... la base... mismo el edificio ahora que se cayó por diferentes motivos por estar al lado de la orilla del mar mala construcción no tengo idea pero es casi como... estudiar arquitectura de nuevo, ¿no? O meterse a un MBA para aprender... Hay dos cosas hay consideraciones de diseño y que normalmente en Estados Unidos están aplicadas o sea, están incluidas en la normativa por ejemplo está el tema de los huracanes entonces es un edificio muy alto tienes que tener cada cierto piso hay un piso que se abre que en el fondo deja que la presión del viento pase ¿Cómo? ¿Es un piso vacío? No, es un piso que tiene la parte mecánica o sea, todos los equipos de clima que se yo pero que además tiene celosía entonces el viento puede pasar entonces y en el fondo eso es lo que hace no hace presión el edificio con el huracán en el fondo tú tenís claro, exactamente tiene una fachada ¿no es cierto? y que tiene estos elementos que permiten rebajar la presión sobre la fachada porque la presión del viento es muy distinta siempre la misma dirección en un huracán no, los huracanes vienen de no sé pero pueden ir de otro lado a ese edificio o sea es que un huracán en un huracán ¿no es cierto? que no es un tornado un tornado es así el patona el huracán viene de un solo lado viene de una isla es cierto que tiene tiene un ojo ¿no es cierto? pero eso son cientos de kilómetros entonces el viento va a venir en un minuto dado de un solo lugar después si llega el ojo vas a tener un lugar calmo y después el viento va a venir del otro lado porque sigue circulando en un solo sentido normalmente los huracanes además cuando llegan a la tierra tienden a perder mucha fuerza lo que pasa con Miami y todas esas ciudades del Golfo que están en el mar digamos están montados en el mar entonces se demora eso pero mira la disciplina que estudia con los cuales que son nuestros aliados son los ingenieros calculistas o sea nosotros entendemos o queremos entender bastante bien la parte de las estructuras de un edificio pero la persona que se hace responsable que diseña proyecta la parte de la estructura pesca el diseño nuestro y nos dice oye este pilar que lo proyectaste no sé en 60 por 60 centímetros tiene que ser en un sentido de 80 y en el otro puede ser de 30 entonces vamos vamos conversando y además de eso se incorpora lo que se llama una mecánica de suelo que es el entendimiento del terreno ¿qué pasa con lo que se dice ahora que en 10 años más Miami crece 2 metros de agua en 20 años más 5 metros de agua y todos los que tienen a la orilla del mar o en Miami mismo tienen que salir arrancando o sea ¿qué pasa? no sé qué pasa pero lo que está claro pero en términos de las proyecciones que se ha hablado mucho de qué va a ser así o no es tan así en este momento a pesar de que hay un montón de ciudades preparándose y levantando diques particularmente ciudades europeas claro no es no es una preocupación que haga que el comprador de las viviendas o el desarrollador esté tan encima ¿y por qué? ¿por qué pienso yo? digamos porque no es que la gente sea tan irresponsable ¿no es cierto? sino que estos procesos del cambio climático es un tema que todos entendemos que se está viviendo y la verdad que a nosotros particularmente en Chile no es bastante obvio que hay un cambio y que al menos estamos viviendo una sequía en los últimos ocho años ¿no es cierto? y por tanto uno podría inferir de que tenemos un proceso completo en el caso particular de del derretimiento o sea porque en el fondo va a subir el mar ¿no es cierto? porque se derriten los glaciares y eso está pasando ¿no? y yo tengo la impresión de que o no hay conciencia de eso ¿no es cierto? o o se sigue pensando que vamos a ser capaces como una humanidad de dar vuelta al proceso y volver a enfriar como en Holanda los diques que tú decías porque los diques probablemente van a ser capaces de mantener el tema un tiempo pero yo creo que hay gente pensando en que viene una solución de más largo plazo el tema de los combustibles ¿no es cierto? el tema de cómo maneja no sé hay un montón de razones por las cuales han subido la temperatura y tienen que ver con no tantos factores los países en general no han dado muestras de ser capaces de ponerse de acuerdo pero yo entiendo que el costo es tan alto ya hay gente el costo para Chile o sea uno sube a los cerros que rodean Santiago no queda un espino en la cara norte ningún cerro de Santiago vivo están todos muertos o sea hoy día un cerro es como Lima lo que pasa que no lo vemos porque están todavía los troncos de los árboles es decir la erosión aquí es que la erosión mira los cerros como no hay lluvia no hay erosión digamos la erosión viene cuando no hay protección vegetal y llueve pero como no hay no hay una erosión de momento si volviera a llover hay un periodo muy complicado en que va a haber erosión donde los árboles se van a demorar un montón de tiempo en volver a crecer y eso suponiendo que hay una etapa de lluvia prolongada en el tiempo digamos pero la verdad es que hoy día Santiago es una ciudad desértica lo que pasa es que no lo vemos estamos siendo la serena de hace 15 años atrás yo lo veo bien dramático no sé si uno recorre los cerros del norte del norte de Santiago digamos si tú te fijas todos los bosques del mismo Manquiegue la mayor parte de los árboles grandes están color café y no estamos o sea estamos en la mitad del verano digamos deben estar verdes con sus hojas o sea toda esa masa forestal se está muriendo esa es un poco la situación es dramático totalmente pero hemos estado un poco dramáticos en la conversación no 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 pero qué qué posibilidades tú le puedes decir a un gallo joven como tu hijo como mi hijo en un par de años más la hija de Mauro el futuro para ellos en términos dónde vivir o el futuro no el futuro en lo inmediato ya si no pueden acceder a donde ellos vivieron cuando cuando joven o sea yo mira yo creo que Chile que tenéis que ir a Lampa es que es más complicado que eso no es dónde vamos a vivir sino que cómo queremos vivir ¿no es cierto? no es que hay un lugar ¿no es cierto? no es que uno se vaya a leerle Pascua no en el fondo yo creo que cuando se dice que Chile cambió Chile cambió ya tenemos un gobierno donde el presidente tiene creo que 36 años el presidente elegido por tanto los jóvenes los jóvenes se tomaron se tomaron en sus manos la decisión de qué van a hacer para adelante cosa que me parece me parece perfecto te diría que ese tomarse las cosas en sus manos y saber dónde vivir tiene que ser en beneficio de todos digamos porque cuando uno ve a otra cosa que pasó también a otro fenómeno político que es la constituyente ¿no es cierto? se ve que las ideas son muy sectarias y muy poco inclusivas y que la verdad es que hay como más bien una revancha más que proponer cosas nuevas por eso te digo que la originalidad para mí tiene mucho que ver con pensar en todos no es que pueda haber gente que va a estar beneficiada de todos en ese sentido quizás el mejor lugar para vivir es el lugar donde viviste es una opción ¿no es cierto? está tu familia están tus redes sociales está la infraestructura está tu historia está la memoria colectiva tuya de tus amigos están tus redes ¿por qué tener que irte por un proceso específico? ¿por qué no salvar el país? es un poco la discusión que hay hoy día entre lo que pretende Elon Musk ¿no es cierto? y otro y otro hiper millonario Elon Musk está pensando en Marte y dice ¿por qué no piensas en la tierra primero? yo creo que las dos cosas pueden funcionar en paralelo no tienen por qué pero bueno pero preocupémonos de mejorar el ámbito o el entorno nuestro ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿por qué no nos dedicamos a salvar los árboles alrededor de Santiago? ¿por qué no dejamos que venga gente a vivir a nuestros barrios y lo acogemos no lo rechazamos? porque si tu hijo está pensando en irse a vivir a Talca es que porque probablemente no tiene oportunidades reales de vivir en Santiago cerca tuyo cerca de la familia y que está pasando mucho está pasando por todos lados es un fenómeno y es la gente joven y original digamos y que quiere cambio y cosa que me parece bien digamos yo creo que los cambios están bien pero los cambios hay que ordenarlos esa gente ¿no es cierto? debiera generar la estructura o el marco legal para que se beneficie la población digamos de un proceso de re de re ¿cómo se dice? re significación de la ciudad ahora de las zonas de Santiago ¿cuál es la zona que Batí tiene mayor proyección? ¿se pueden hacer más cosas que hay mayor voluntad del gobierno de la cal del gobierno de cada yo mira es que nuevamente Santiago Santiago es un todo y cuando uno habla de Santiago no solamente es la ciudad que conocemos hoy día sino que el territorio completo ¿queremos seguir expandiendo la ciudad o más bien queremos volver hacia el centro de la ciudad? bueno es una pregunta que hay que contestarnos ¿cierto? cada cada barrio cada lugar en su en las ciudades tiene un propósito hay barrios que son el centro de las ciudades hay barrios que son más bien dormitorios hay barrios que son que son lugares donde se están preferentemente dedicados al trabajo a la industria ¿no es cierto? bueno yo yo no necesariamente creo en esa tipificación yo creo en el uso mixto o sea yo creo que nosotros deberíamos dejar el uso mixto realmente libre deberíamos dejar ¿por qué? ¿por qué? el lugar donde trabaja una persona no puede estar a una cuadra del lugar donde donde vive y a dos cuadros una cuadra donde se educa con todo el cuidado ¿no es cierto? de que ese lugar donde trabaja no sea una fábrica que emita contaminantes que se yo sino que sea un lugar donde trabaja ¿por qué no podemos hacerlo? cuando la gente durante los últimos dos años vivió trabajó estudió compró en el mismo lugar en la casa ¿no es cierto? entonces ¿y por qué las autoridades me tienen que definir que yo estoy obligado a subirme una micro a la gente que vive en Lampa y pasar cuatro horas en esa micro para ir a un lugar ¿por qué no nos dejan vivir en no sé en esta zona central? entonces yo creo que la pregunta que hiciste es muy buena ¿qué lugar queremos levantar de la ciudad? toda la ciudad ¿no es cierto? y en este caso en particular dado que estamos en esto todo Chile yo creo que tenemos que entender bien cómo organizar de nuevo nuestro territorio de la mano de la gente pero también de gente informada porque en esta cuestión desgraciadamente en la discusión sobre este tipo de temas y sobre varios otros hay muchos mitos urbanos ¿sabes? que se han ido construyendo en base a información tendenciosa en base a análisis que no son del todo efectivos ¿cachai? yo creo que y con generosidad de parte de todos como creo que debiera haber sido la constituyente cosa que nunca pasó pero o sea yo en algún minuto tuve bastante esperanza que la constituyente podía ser una instancia donde estamos a cuatro meses eso ya no fue ya no pasó y qué te van a presentar si todavía no se ponen de acuerdo ni quién se comunica bueno pero acá retirarse la directora de comunicación entonces ya esa es una bonita instancia ¿cachai? desaprovechada desaprovechada porque se lo llevaron los lugares comunes la desinformación el revanchismo se llenaron de términos que nadie entiende que la verdad que no significan nada en particular esperemos que con el nuevo Chile que se viene que todo eso empiece a cambiar y sea un Chile mejor yo tengo mucho más esperanza en el gobierno Boric van a matar mucha gente que en la constituyente obviamente totalmente obviamente no o sea creo que Boric Boric hizo de verdad entendió la importancia del cargo pero la constituyente ¿cuánta gente desaprobó la constituyente? 70% 80% no sé no sé pero para no meternos en eso Tony yo creo que tenemos la oportunidad ya que tenemos jóvenes conduciendo el país de repensar las cosas y repensarlas con sentido con propósito con sentido país y eso creo que es el gran desafío que tiene este gobierno cuando uno recorre Chile y no me refiero a Santiago y esto puede sonar super pero a mí me toca recorrer un montón de mercados países ciudades Chile es un país que en el concierto latinoamericano tiene ya un montón de temas resueltos pero de verdad que un montón de temas resueltos vamos adelante o sea la infraestructura sanitaria imagínate el comportamiento de Chile en esta crisis la infraestructura de transporte los aeropuertos que tenemos las carreteras el tema los mismos colegios la educación que tanto se critica pero la infraestructura está construida por tanto necesitamos dedicarnos ahora al siguiente nivel que es mejorar la experiencia de vivir porque hoy día tenemos a 18 millones de personas que normalmente están enojados este es un país que la gente no está contenta y no está contenta a pesar de que muchos de los temas están resueltos obviamente no lo hablo desde el punto de vista personal sino que de alguna manera es una realidad entonces ¿por qué nos dedicamos a mejorar la experiencia de vivir en Chile? partamos por las ciudades partamos por los barrios partamos por las comunidades partamos por la familia partamos por la familia por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros exactamente el núcleo central a mí y yo te digo una cosa más a mí la definición de familia es es un acuerdo ¿no es cierto? es estas personas para vivir juntos o sea hoy día hoy día pensar en esa familia tradicional eso no existe por tanto el tema de la familia no es la familia sino que son los grupos familiares y cómo esos grupos participan y sacan lo mejor de nuestras ciudades y lo usan realmente porque porque ese no sé tú vas a una ciudad no europea una ciudad en Noruega o en Dinamarca qué sé yo tú bajas a la calle bajas a la calle y ya estás consumiendo cultura belleza un montón de cosas todo es el respeto el respeto a uno como persona y el respeto a los demás eso es lo que tenemos que aprender y yo quiero agradecerte Pablo que te hayas dado el tiempo de haber venido a este humilde programa en la recámara en el cual tenemos primera vez un arquitecto ¿verdad? y el arquitecto nos ha dado mirar en grande y clase y nos ha hecho ser orgulloso de nuestro país ser orgulloso de lo que tenemos y que podemos salir adelante y que tenemos toda la herramienta y el chileno es un buen gallo es una buena persona es luchadora es trabajador así como es la viña Viumanen que quiere darte un regalito con tu vino para que te tome oye y esta empresa que es una empresa que está naciendo pero con las mejores esencias para la pieza para las sábanas para la casa que es Ilanti Home fantástico son spray pero con los aromas más finos del mercado ya no, no hay que abrirlo Ilanti Home ahí se lo llevaba tu señora no se me va a olvidar más quiero agradecerte espero que lo hayas pasado bien lo pasé muy bien pero no haber hablado mucha lecera no, al contrario conversamos lo que se necesita conversamos lo que lo que el chileno en verdad piensa lo que el chileno quiere a lo que aspiramos y gracias nuevamente y a ustedes por haber estado con nosotros conversando una hora pegado aquí sobre arquitectura sobre diseño sobre paisajismo sobre urbanismo pero lo más importante es el cada persona cada ser humano la familia el centro la unidad y el vivir alegre el vivir con sonrisa esa es la idea de este programa nada más por eso muchas gracias a Pablo Larraín arquitecto un gran arquitecto que nos haya acompañado gracias a ustedes por estar todos los días sábados a las 9 de la noche pegados viéndonos Hotel Hyatt Centric Avantrust Capital a Comerciena lo mejor en telas también tenemos Alimentos del Pedregal agradecer a Ruby Tuesday agradecer a Viña Viumanen agradecer a Elanti Home y los futuros pisadores que van a ir llegando de a poco y que ya nos están llamando muchas gracias muy buenas noches nos vemos el próximo sábado si Dios quiere y nos vemos en el próximo sábado